¡Suscríbete al canal! El tema de los 744 papeles higiénicos en la cocina. Yo voy a llevarme uno porque... Yo no tengo papel higiénico en mi casa. En este momento estoy sin papel higiénico en casa. Uno me voy a llevar. Uno, por lo menos cada uno hay que llevar. Porque ya, esto de ir a Macro y comprar así... ¿Por qué van a Macro y compran para el casamiento mondadientes al por mayor? Es con la plata de la matanza que está armando el casamiento de Mengolini, puede ser. Bueno, había sospechas. Lo dije. Chicos, yo no tengo problemas... No tengo pruritos. Yo sí tengo que denunciar... Soy como plájer. Documentos malena. Documentos malena. Yo los vengo haciendo hace un montón en diferentes grupos de chat de mi celular. Sí. Esto lo está pagando Vero. Bueno, chicos. Plájer... Soy plájer en... Sos la plájer buena. Soy la plájer buena. La plájer justiciera. Castaña. Nariz original. Nariz original. No tan noventas. No odias tanto a la mujer, como en el caso de Débora. Un poco menos. Lo normal. Lo normal. Lo que se merecen ellas, se lo odiadas. Porque también se la buscan, ¿eh? Ay, Dios. Se la buscan. ¿Viene Bimbo? Y debería. De momento debería. Ahí llegó... Ay, qué alegría. Qué alegría. Ya llegó Bimbo. Ya llegó Bimbo. Yo me estaba yendo a comprar... Hola, Bimbo. ¿Está bronceada? No. Tenía un color. Pero porque ahí estoy teniendo una CB, puede ser. Y veo otros colores. No te pongas ese cosito ahí que parece un holter que tenés puesto. Un marcapaso. Ah, el jueves lo tengo que hacer para que le ponga un holter. Bueno. Pero por un día, ¿eh? Ponele eso. Voy a poner el iPod. ¿Cómo están? Bien. Yo me estaba yendo a comprar ruedas para el skate. Ay, mi vida. Tengo el tamaño y la edad para hacerlo. Tengo la edad para hacerlo. Y de hecho, la prueba está en que me dieron dos puntadas en la cintura, que fue como un aviso del destino. Y claro. ¡No, lo hagas! Y no, sí, entonces hay que empezar a hacerlo. Después se te habla. De todo como entra con paciencia y... Después vas a kinesiología. Hoy fue de kinesiología, faltó mi kinesiólogo. ¿Pero qué es esto? Me agarró otro. Me agarró otro. Me hizo un tratamiento completamente distinto. Y digo, acá hay algo que está rarísimo. O él tiene la posta, o el otro está... Con electricidad y hielo me trató y él... Bueno, quizás es un nazi que le quedaron... A mí me dijeron que agua y electricidad no había que mezclar. Y bueno, pero le hizo a mi kinesiólogo nuevo. Chicos, no prueben cosas con Martín. No prueben. No prueben, si a él no le gusta la medicina ya de base. Ya de base. Y encima van y lo joden con diferentes cosas. No, ¿por qué? Están entongados. Qué linda que está Mengolín y parece Jean Austin. Porque... Son muy hermosas. Está muy siglo XVIII. Sí, la compré los escarbadientes para el cumpleaños, Mengolín. Escarbadientes para mí. Cero de escarbadientes. Yo ya tengo mi regalo, lo decidí. ¿Qué? No puede ser un regalo vos sola. Bueno, si quieren pongo para otro, pero voy a encargar unos brownies locos. Las nuchas. Es mi aporte al casamiento, algo dulce, la mesa dulce. No voy a dar acá precios porque tampoco es que... Es una miseria ese regalo. No, es una miseria. Para toda la gente, es caro. ¿Qué se piensa? Están hechos comprensados. ¿Por qué no hacemos el regalo ese de todo Furia Bebé? Regala porro, brownie con porro para toda la fiesta, no para... Yo voy a regalar para toda la fiesta. Bueno, ponemos un cuadradito para cada invitado. Bueno, encarguemos eso. Ya le voy a avisar. Es muy poco. Dice, vos estás loca. No se puede... Quedás tipo como... Quedás que como si iban a dar una inyección a un caballo. No me pude vestir ese de todo el día. No pude ir a un cumpleaños. Es muy pobre. Con su flequillo de... La torta de bodas es loca. También. Cheesecakes. No va a haber torta de bodas. ¿Puedo hacer cheesecakes? Aunque te... Te pido que sea para tirar el regalo. Maffis con la cara de Mimolini. ¿Por qué no? Hacelo Kitsch. Mondadientes. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a encargar de esa parte. No tiene plata, dice. Ah, ¿por qué hay tantos mondadientes en la cocina? ¿Por qué hay tantos escarbadientes? Que alguien explique eso, por favor. ¿Por qué hay tantos escarbadientes? ¿Qué no van a hablar de comer? Le voy a decir algo y quiero que me escuchen muy bien. Es un cuchero. El que toca... El que toca... El que toca... Las gaseosas que están en la cocina... Le corto los deditos. ¿Quién quiere coca? Esto es una familia. No. La coca y todas las gaseosas que están en la cocina... ¿Son para la boda? ¿Son para la boda? No va a llegar nada. No va a llegar una maná o se la dio abierta. Y los escarbadientes son para unas cositas. Unas cosas de picar. Pero cuantos escarbadientes, cuantos... Y bueno, y sí. Mi suegra me mandó a comprar escarbadientes. Pero compraron escarbadientes como si no fuese nada de comer. Ay, ojalá sean ciruelas con panceta. Caracú a todos. O algo del mar. Que te quedan vacas enteras entre dientes y dientes. No es para sacarte el coso. No es para sacar, que eso es ordinario, señor. Es para pinchar unos pedacitos de algo. Aquí está el hidro dental como mujer bonita. Entonces hay un problema porque no es artístico ese escarbadiente que compras. No, no. ¿Por qué va a ser artístico ese escarbadiente? No, porque tiene que haber una decoración. No, no, no hay nada más asqueroso que la decoración con comida tipo formas. Una ananá, un pavo... No decore, Marisa. Yo con hielo mandé a hacer una cosa para mi casamiento. ¿Con hielo? Está convencida de que ella se casa el dos. Sí, mamá, sí, Meu. Yo ya no voy a dar esta discusión porque es como... Y que tú vayas a mi cocina en cada... Bueno, pues a mí, Marisa, me da mucho de aluminio. Me da mucho miedo que se dé a las mates a Mengolini. A mí también. Yo no sé quién es Mengolini. Y antes de estar ella, que está en la edad. Bueno, no tengo por qué hablar con ella. No tengo por qué porque está loca. Ya le paga el sueño. Chico, yo entré a darles este mensaje. No, se toca a las gaseosas. Está bien, mamá. Bueno, está bien, es raro. Tres gaseosas compraron. ¿Por qué las guardan acá? Porque fuimos al mayorista a comprarlas, porque es todo autogestionado. Este es el año de la autogestión. No tengo una wedding planner. Fuimos al mayorista, compramos las gaseosas. ¿Quién me pidió ayuda? Yo tengo Pinterest. Yo también tengo Pinterest. Bueno, la gente se casa y resuelve todo con Pinterest. Sí, pero no compras las gaseosas. Pero no va al mayorista. Yo te ayudo. ¿Qué te...? O sea, ¿por qué no pedís ayuda? ¿Quién te crees que sos? Pero fuimos al mayorista, compramos las gaseosas. Mondadientes. Pedí ayuda, tenemos vagina. ¿Dónde querés que las deje mientras tanto? Ah, también hay mucha sal. Por alguna razón compró 10 kilos de celusal. ¿Por qué quieres saber para qué? Para un ritual. Van a hacer un pentagrama de sal y van a sacrificar un pavo del sur. No es exactamente eso, pero... ¿Parecido? ¿Van a hacer algo a la sal? Son unas decoraciones con velitas que necesitan sal adentro. No, no. Sabía que no era... Dejala, sí. ¿Por qué no pedís ayuda? ¿Por qué no? ¿Por qué no pedís ayuda? ¿Pero qué querés hacer vos? Todo. No, no cuentes con bimbo. No voy a contar con bimbo. ¿Cómo no van a contar con bimbo? O sea, después no llegás. Vi todas las películas en las que hay bodas de Hollywood. Pero son millonarios, bimbo. Acá están yendo a comprar mondadientes al mayorista para hacer el catering. Va a estar mejor de lo que se están imaginando ustedes. Nosotros no tenemos duda. Yo vi sal. Yo vi sal. Escarvalientes y cuatro gaseosas. El casamiento de Minguito. El casamiento de Minguito, por ahora. Bueno. Vamos a estar realizando. ¿Van a venir, por lo menos? Sí. Ay, porque hay mondadientes no voy. Yo me empecé a maquillar para llegar a tiempo. Yo no me la... El civil, después del civil, nada. No, acá. Segurola. Segurola. Después del civil se trabaja. Yo vengo a hacer segurola. Y a las siete, cuando termina la programación, se va para allá. Perfecto. Yo volviendo aquí y yo estoy. Pero vamos empinando toda la tarde. Sí. Sal. Barra acá. Ok. Sí. Un barman acá tiene que haber todo el día fijo. Eso lo podemos conseguir. Sí. Un barman en la radio. Ahí afuera. Bueno, ese es un gasto que yo no puedo afrontar. Nosotros lo vamos a afrontar. Vamos, Mengolini. Bueno, no toquen la gaseosa. Que no se lave los dientes la gente que va a ir. No toquen la gaseosa. Yo no sé si la vas a conseguir. Yo ya tengo sed. Yo tengo gaseosa. Yo no tomo gaseosa, es lo único que te voy a decir. Que si desaparecen, soy la única persona en la radio que toma agua. Pero si acá se trabaja tipo Google. O sea, vos vas a la cocina y tenés gaseosa, sal. No, toquen gaseosa. No es gusto. Nos van a despedir. Como un puñado de sal. Nos van a despedir a todos. No jodan. Buah. Buah. Esto es que estamos... El nivel de excitación que hay con este evento. Mucha excitación. Ay, por Dios. El tema es que no... Va a haber gente nueva. Estoy muy ilusionada con eso. No va a haber gente nueva. Sí, va a haber amigos peronistas de ambos. Ay, sí. Solteros. Ay, por favor. Sí, Danila va a aparecer. Solteros. Vos vas con el ano depilado, Vivo. Siempre con el ano depilado. Aníbal Fernández, Moreno, todos. Morena Real. Yo sé, yo sé, for a fact. Vos también lo sabés. Easy Love va a ir, es lo que importa. Entonces, esa gente... Yo por eso me voy a maquillar. For a fact, sabemos que en el cumpleaños de Moreno... Hice esta patita de pollo. Sí. Hubo una DJ... Sí. Que era Evita. Luqueada como Evita. Y pasando música. Bueno, me cagaba... Bueno, igual yo no me voy a casar, pero... Pero es lindo. A mí, en el casamiento mengolini tendría que pasar eso. Pero bueno. Son los luqueos. También sería un regalo que podemos hacer. Unos homenajes. También es un regalo que podemos hacer. La DJ. La DJ. Ah, pregúntale. Antes de que se vaya. ¿Tiene DJ? Si tiene DJ o si quiere una. Porque con los mondadientes... Y decíle que tenemos Evita de DJ. Tenemos Evita de DJ. ¿Qué interesa? Tenemos Evita de DJ. Te lo podemos regalar. Hice una lista en Spotify genial. Muy bien. Pero no dura eso. Mucho tiempo. No. Sí, ya llevo siete horas. Ah, bueno, bueno. Son siete horas. Está todo pensado. Toda la parte del cóctel tiene mucho de la fichera, mucho jazz, pipipi. Ay, qué bien. Y va creyendo, va creyendo de a poquito. ¡Cóctel! Han dicho cóctel. Pero no te gustaría... Está muy cóctel ya cero. Bossa nova, pipipi. Y va tipo creyendo, qué sé yo. Se va poniendo un poquito más electrónico, pipipi. ¿No te gustaría Evita? ¿No te gustaría Evita pasando música? Me gusta mi playlist. Bueno, Lili. Pero le damos a la DJ YouTube playlist. No entiendan como son. Pero va midiendo los momentos de cada cosa. Déjenla. Déjenla. Es feminista. Porque si no después, ¿sabes lo que pasa con las playlists? La gente empieza a meter mano y te cagó la fiesta. Bueno, tampoco te cagó la fiesta. Porque empieza, yo quiero tal tema, va, se pone GD. En cambio la DJ contiene eso. Le corto lo delito lo mismo que el que toca la gaseosa. Para eso son los mondadientes. Bueno, no. No se preocupe, Mengolini, vamos a manejar todo. ¿No te gusta más? No, no, por ahora no. Pero no te puedo prometer que no va a haber otra. Por ahí llevamos de prepa una DJ y nosotros. Es lo mejor que nos pasó en el año, Mengolini. Sí, es lo mejor que nos pasó en el año. Totalmente. Todo lo que hiciste vos. Mengolini tiene planes. Bueno, ¿dónde vamos? Por lo menos que no haya anuncio en Spotify, que sea el premium que haya sacado. Vamos a contratar algo. De lo mínimo. A Tapalín le podríamos regalar. A Tapalín sería ideal. Un número de Tapalín en el medio. Que no sé quién es Tapalín. Muy buena. Bueno, ahora te vamos a introducir al mundo de Tapalín. Muy hermoso, mi niña buena. Eh, Estefanía. ¿Cómo la quiero, Estefanía? Qué suerte verla. La pasé de largo porque tenía que entrar. Ella está en todo. Es su hija. Como es cervella inteligente. Estefanía. Alguien que la mate en la salida. Formada. Corazones. Manda corazón. Corazones. Bueno, ella está a la mañana. Escúchenla porque sale mucho esclava. Escúchenla con Werner. Es brillante. La pregunta es, ¿qué hace acá? Es un aguantadero esta radio. ¿Qué hora es? 16.22. Estefanía, dando vueltas. Estefanía es la que cuando escuchamos a los botes, es la que se le para a todos los políticos. Y le dice siempre, de género, le mete eso permanentemente en la agenda. Es una militante. Ahí viene a decir algo. Ay, ¿cómo es? Se lleva una coca, ¿eh, de Mengolini? Chicos, viene a hacer horas extras. Ah, guay, guay. La solta. Hay que pagar el vestido de Mengolini, chicos. El vestido de Mengolini. Carísimo. Carísimo. Oscar de la renta, el vestido de Mengolini. Qué hermoso. Bueno, ¿a dónde vamos? Y algo relativo al casamiento. Y sí, ahora ya estamos medio... Vamos a probarnos peinados. Me encanta. A probarnos peinados. Te peinan, pero te vas después a tu casa a comer una milaniza. No vas a ir a ningún lado. No, una milaniza. Pero se cobra eso, así que es muy lindo. ¿No te cobran las pruebas? Sí, obvio. Se cobra, vamos. Sí. Pero nos hacemos unos peinados bien altos, bien... Bien puteles. Vamos a Miguel Romano. Vamos a Miguel Romano y sacamos algún chisme. Dale. ¡Taxi! Miguel Romano era el de tu madre, ¿no? Sí. ¡Abróchalo! Vamos a lo de Miguel Romano. A lo de Miguelito Romano, por favor. Masaje a Nazagastie. No, es un puto de objeje. Bueno. Bueno, ponga la radio y cierre la boca que le sale olor a... Hoy vi una mina, hoy tuvió una mina. Ponte la historia de la vicepresidenta Gabriela Michetti, por el origen de los fondos que fueron robados de su casa. La bucioaria deberá declarar ante el juez Ariel Vizcó por la causa de entre 15 minutos. Robó un poco, güey. Se investiga el origen de casi 190 mil pesos de su fundación, 50 dólares que le prestó su pareja, menos 45 mil pesos que guardaba en su casa para una remodelación. Un parlantito en México, que alguien le trabe. 50 dólares le encontraron a esta pobre mujer y le están haciendo este escándalo. No, no son 50 dólares. Bueno, 50 dólares, dijo el relator, y 190 mil pesos. Que para mi, Ketty, 190 mil pesos es como que a nosotros nos encuentren con 400 pesos. Y no vengan así, ¿dónde salen nuestros 400 pesos? No sé. Me interesa el audio que sigue, que ya lo puedo... Porque el tachero ahora nos da esta fetita. Muy fuerte, lo que vi es. ¿Vos lo viste? Yo no vi eso. No, 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 por suerte, no la vi porque la dejé de seguir, Erika García, porque tenía estómago. Lo voy a decir. Me gustaría vomitar en este estudio sobre las palabras de Erika García, que se jactaba diciendo, Ah, yo nunca fui golpeada. ¿Vos qué te pensás, Erika García? Que sos mejor que las demás porque nunca fuiste golpeada. Que estás diciendo que la culpa es de la víctima porque fue golpeada, Erika García. Quiero vomitar sobre las palabras de Erika García. ¿Dijo eso? Sí, dijo eso y se burló ayer todo el día de Carolina Aguirre. Igual, lo que no entienden... ¿Podemos? ¿Que lo hizo en Twitter? Sí, sí, lo hizo en Twitter. A ver, en serio, yo no me enteré de eso tampoco, pero... Bueno, hay mucho hablar de este tema. Primero, sobre esto puntual me parece que no es lo que sirve replicar la mierda en general. Erika García, ¿a quién le están dando entidad? Que tiene muchos seguidores, no está en actividad. O sea, digo, esto no suma porque finalmente son mujeres enfrentadas y es hacia donde no hay que ir. No sirve replicar la mierda. Mucha gente dijo cualquier cosa ayer porque fue trending topic, porque fue muy fuerte la nota en primera persona que escribió. Contemos para los que no sepan. ¿Quién no sabe? No, pero por ahí es quien sabe. Bueno, pero cuente por qué no. Que Carolina Aguirre, que es una guionista en general de telenovelas de Canal 13 y que también escribe en La Nación, una columna todos los domingos, ayer en la revista publicó una nota donde cuenta cómo un novio le pegó. Y cómo ella, quien se consideraba feminista, que era una profesional, una mujer independiente, como lo que comúnmente se considera fuerte o inteligente o lo que sea, aún así fue víctima de esta situación. Entonces fue un testimonio muy importante la verdad porque en general muchas mujeres conocidas fueron golpeadas y ninguna lo dice. Entonces en ese sentido fue muy importante que lo haya hecho. Por todo lo que ya sabemos que pasa con esto, y es muy claro eso ahí en lo que ella escribe porque es una mujer con herramientas y sin embargo cuánto cuesta animarse a decir. Y la verdad es que no denunciaba a nadie, pero en las redes surgió de su entorno y de mucha gente el nombre de una persona que muchos conocíamos de Twitter y tal. Mariano Feuert. Claro, escándalo, escándalo, pero bueno, mucha mierda ayer se leyó. Gente criticando, primero poniendo la opinión que te puede caer como te caiga alguien, pero es una víctima que denuncia. Bueno, y también mucho de esto de no es el lugar para denunciar. Mirá, si cuando vas a denunciar te mandan a tu casa, no te dan pelota y te maltratan y te revictimizan y pasar por ahí realmente son muy pocas las mujeres que continúan las denuncias por todos los escollos, porque el Estado no está hecho para acompañarte y para que vos puedas llevar adelante una denuncia. Bueno, si ella tiene las herramientas y lo puede escribir, porque es a lo que se dedica, te lo haga donde sea. Sí, yo creo que decirlo sirve donde sea. Que la denuncia, digo, el lugar correcto, el lugar como de seguridad de las personas de decir, ah bueno, que vaya a denunciar, es un lugar común en donde las personas al decirlo creen que ganan un poco de dignidad o de virtud romana y les gusta decir que vaya a denunciar. Y la realidad, que las denuncias no sirven para nada y termina sirviendo más en Twitter o en las redes decir, este tipo hace esto, que denunciar efectivamente. Entonces, el hecho de que una mujer que ya tiene una contención, como ella misma dice en el artículo, yo tenía plata y por eso me pude ir, porque sucedió en un viaje y estaba en un hotel, y decía, en ese momento me sentí muy afortunada de tener plata y de poder irme a otro lado, y pensé en todas las mujeres que no tienen plata y que no pueden irse a otro lado. Una mujer que tiene una independencia económica, una independencia de todo tipo, y que ya está seguramente, en comparación a otras mujeres, más resuelta en este tema, más contenida o que pudo llegar a escribirlo, está perfecto que así sea, porque la realidad es que las mujeres golpeadas siguen su vida también, y que te hayan golpeado no significa que tu vida se acabó y que vos estás arruinada, lo mismo que sucede cuando te violaron. Si te violaron, la vida sigue, pero es importante decirlo, en donde sea decirlo, y de la manera que sea, porque hay un montón de mujeres que se sienten identificadas y se sienten menos solas, y dicen, ah, hay otra que le pasó lo mismo que yo, entonces yo no estoy loca, entonces yo no estoy equivocada, entonces yo no soy un freak of nature, no soy un monstruo extraterrestre. Por eso es muy importante decirlo, decirlo donde sea y como sea, si es en la tapa de una revista, en la tapa de una revista, si es en Twitter, en Twitter, en la radio, en la radio, donde sea, pero decirlo. Y déjense de pedirle a la víctima que haga cosas, dejen de exigirle a las víctimas que hagan, esto lo tendría que haber hecho así, lo tendría que haber hecho allá, ¿por qué no hizo esto? Porque es que no sé de joder. Sí, también se evidencia cómo, me parece, el nivel de respuesta que salió a dar el agresor, en este caso, el violento, cómo también la violencia, quienes ejercen violencia, se van perfeccionando con los discursos que se le imponen. Porque su discurso, su discurso, era en esencia feminista, ayer salió a hacer... ¿El discurso de quién, perdón, me perdí? De Foyer. Ah, sí. Un discurso pseudo-feminista, con una defensa feminista. Nos hablaba a nosotras, el pibe este, nos hablaba a Bimbo y a mí, o por lo menos a mí, en los últimos meses. A mí también. Yo no sabía quién era, y de repente un pibe me empezó a hablar por Twitter a decirme, te banco todo lo que haces, qué importante tu lucha por el feminismo, busquemos estrategias para hablarle a los hombres. Yo me acuerdo de decirle al chabón, no sé, buscamos las estrategias, no sé, yo le estoy hablando a todo el mundo, no sé si estoy buscando estrategias específicas, pero era como un pibe que intentaba meterse en la cuestión de género. Es la muestra del psicópata más absoluta. Sí, del psicópata y también de cómo los violentos, digo, se perfeccionan, ¿no? No es que el combate y la lucha feminista debe ser permanente, porque se van vacunando, es como, se van fortaleciendo. El tipo de respuesta que dio es también de un psicópata. Siempre hay que creer en la víctima. A mí también me parece fuerte, como, es loco el scratch cuando conoces a otra persona. No sabemos, no digo, no sabemos si es de psicópata. No, no me parece que sea de psicópata. Es un hijo de puta violento. Claro, pero no psicópata, porque con lo de psicópata queda como un loquito. No, tiene, y bueno, pero muchas de las cosas que tiene tiene rasgos psicopáticos. No, pero, o sea, vos podés ser psicópata y no ser un loco que hay que internar. Vos podés ser un psicópata que funciona en la sociedad. Claro, pero no es de psicópata, como me parece que es tarde. Es un hijo de puta de... Claro, pero puede confundirte, porque no suena tan así, no suena tan a loco. Suena como alguien, bueno, igual si lo lees, qué sé yo. Estamos hablando de las respuestas de él. Estamos hablando de las respuestas de él. Suenan como alguien que quiere ser sensible y como hablar de las hijas, que es el peor. Pero, ¿eso te parece que no es una menuda psicopateada? No, no, no me da psicópata, me da como hábil, me da como... Pero eso para mí es psicópata. Pero es que los psicópatas son muy hábiles. Sí, pero como que, no sé, a mí lo de psicópata ya como que me parece que la gente se salva con... Porque hay gente psicópata que padece su psicopatía. Como que me parece que ya decirle psicópata... No, es verdad que... Es alguien hábil, que puede vivir, que tiene herramientas, que... Es que para mí un psicópata es una persona que puede funcionar perfectamente en esta sociedad como está dada. O sea, no es un bipolar, que es una enfermedad. Para mí un psicópata es, dentro de todas las cualidades o las características que tienen las personas, es una característica con la que se convive, como un sociópata también. Como que no... Sí, pero como... No es una persona enferma, es lo que decimos siempre. Es un hijo sano del patriarcado. El patriarcado le enseña a esta persona a comportarse de esta manera. Ahora, o sea, no es... Claro, ahora, no todos los violentos... No todos los violentos... Tienen ese nivel de perfección. Tienen ese nivel de habilidad. Porque imagínate que... Porque este tipo... Hay otro, por ejemplo, cuando fue lo del video de este chabón. El de Poncho. El de Poncho. Sí. El tipo salió a dar una respuesta muy... Muy pavota. Muy pavota. Era como... Te voy a mostrar el cosa... O sea, como también no deja de ser un violento, un abusador, o todo a su mundo, digamos. Ahora, esta, la respuesta que dio, es una respuesta estratégica, elaborada, y yo creo que de base hay un... Pongámosle, para no enfermarlo, alma negra, sí, hay maldad, hay todo ese vicio, pero además, hay una astucia en cómo responder. Hay una astucia para la maldad, claro. Sí, es loco. A mí me resulta loco también porque es esto que hablamos siempre, ¿no? De que están en todas partes, de que hay gente que uno conocía y que te caía bien. Y que yo le... Obvio. Y que lo leías y con la que hablabas y de repente esto, y por supuesto, se corta algo porque es obligación creer siempre, y bueno, es como se corta. Y esa es la parte extraña. Igual a este caso se le suma algo peculiar, que yo no sé si hubiera tenido la misma reacción de la gente. Creo que el repudio, por supuesto, ya es... ya sucede y eso es buenísimo. Pero creo que además se ensañaron porque muchos lo conocen por su cosa política. Me hubiera gustado que ojalá... ojalá fuera igual si al tipo no lo odiaran porque es K, quiero decir. Claro. ¿Entendés? Ojalá si fuera un tuitero muy conocido X, sin ideología, también hubieran saltado tanto. Porque había mucha gente a la que decís, hoy se están subiendo a esto porque lo detestan, pero después son más misóginos que... No, eso es que ya... No, eso, ¿entendés? Como que se sumaron cosas en las que ojalá se escrache igual cuando no les caiga mal X y de los que podían. Eso va de remonte. Eso en las redes es imposible igual. Claro, pero bueno... O sea, en las redes es imposible. De hecho, ya ha sucedido que hubo, qué sé yo, cuando se escrachó a Cristian Aldana, no estaban todos bardeándolo, ¿entendés? No saltó Santiago Calori, como saltó ahora Santiago Calori. Claro, eso digo, ¿entendés? Bueno, no se subieron a hacer como que les importaba algo. Que no les importaba. Gente que ha hecho cosas muy misóginas. Totalmente. Y que es misógino en sus programas, en sus textos. Totalmente. Como que, bueno, también se me escararon muchas cosas. Bueno, y también hubo gente, a mí, que no me daba para hacer un chiste de ninguna manera. Y había un montón de gente que no había nada de lo que me dice. Pero no me, en ningún momento me dio, como... Y había un montón de personas, incluso personas que yo quiero, haciendo chistes, no bardeando a Aguirre, bardeando al otro. O sea, como chiste, pero tampoco era como... Sí, sí, es loco por eso. Como era, es necesario. Como no... La respuesta es no, no es necesario. Y la gente piensa que el humor es un fin en sí mismo, como bueno, un chiste con cualquier cosa. Ya pasó esa etapa. Sí, es irrelevante, porque el impulso fuerte ya está. Sobre todo, el impulso fuerte ya estuvo, que era el texto en sí mismo. No podés replicar el primer impulso fuerte de ese texto. Ya está. Sí. O sea, si hubiese sido una noticia todavía, pero no, ya tenía una elaboración artística. O sea, si se quiere seguir buscando, me parecía como... Sí, bien, muy fuerte. Me parecía como... Sí, bien, muy fuerte. Sí, bien, muy fuerte. Sí, bien, muy fuerte la gente, pero bueno. Como somos bichitos sociales, lamentablemente, pero porque debería a todos golpearnos, todo, pero cuando conoces a la gente que denuncia y a la otra parte es como... Se materializan todas las ideas y todo lo que venimos hablando siempre tiene cara, de repente tiene nombre y es muy fuerte porque gente que... No, además que te sentí... Es terrible ese relato, es terrible. Es terrible. Yo lo volví a leer con Susy y es tipo... Miedo, o sea... No, no, horrendo, horrendo. Y también la angustia de cuando... Como... Yo no lo conocía en persona, le hablé solo por Twitter, pero decís... Te sentís una boluda. Solo por haber hablado. Imaginate si saliste con la persona que cuando te golpea. Te sentís una boluda. ¿Entendés? Y decís, ¿cómo? ¿Cómo? Yo lo traté re bien a este hijo de puta, lo traté re bien, le tiré buena onda, le dije... Hola, sí, qué bueno. Y eso debe pasar todo el tiempo. Es el daño de enterrar gente, realmente. Por suerte... Enterrar gente que te caía bien y... Pero por suerte, a fuerza de militancias y lecturas, yo cierro la persiana en un segundo. Sí, yo cierro la persiana en un segundo. Yo todavía no le di un follow. Dale al follow ya. Lo haré, lo haré, lo haré. Es fuerte también cuando... Porque decís, uff, por supuesto que... Pero además que... Sobre todo cuando no caben dudas. Yo ya hablé con un montón de gente que lo sabía. Eso es lo fuerte, sí, sí. Yo hablé con gente que lo sabía y que también a mí me parece muy bien que si la víctima no quiere hablar, no se habla, porque... No, por supuesto ya tiene su... Claro, revigilizada. Porque si no, es todo de demencia. Yo tengo amigas que no están muy en la cuestión de género metidas y se vuelven locas. ¡Que denuncie, que cuente, que diga, que vaya! Sabes lo que es ir a denunciar. Sabes lo que es la denuncia que nadie... Nadie te cree nunca. Por eso le digo, yo no hay que exigirle ni... A las víctimas para mí no hay que exigirles ni que hablen. No, no, es acompañar. Claro. Hay que entender que con esto de la denuncia lo que da pena... La parte que me da pena, aunque no fuera a ser así, es... Como quedan impunes algunos tipos, ¿entendés? Porque, ¿sabes lo que sucede? Igual, claramente, en este caso me parece que... No va a quedar impunes. Algo va a suceder, al menos en su vida. También hay una cosa que pasa que hay muchas mujeres... Por ejemplo, en el caso más específico, como el de Carolina Aguirre, que no es una situación de, digamos, de dependencia económica y sumisión absoluta de hace años con una persona, sino que fue un momento... Que nos puede pasar a todas. Que nos puede pasar a todas. Además, de que conoces un tipo, medio que te enganchas en su psicopateo, medio que te enganchas... Te puede pasar, pero... Tuviste la situación violenta y se afaga enseguida. Hay muchas mujeres que no se dan cuenta de que fue grave, porque estás metida en una situación de confusión. Entonces, por ahí... Nos pasa todo el tiempo acordarse, revisar y decir... Ah, pero a mí me tal cosa. Claro. Uf. Entonces, por ahí... Primero te golpean, hasta que te das cuenta de que eso realmente fue un golpe, de que realmente no fue tu culpa, de que realmente fue una situación de violencia. Cuando caes realmente lo que te pasó, por ahí ya no tenés marcas en la piel y no podés ir a la policía porque no tenés pruebas. No. Entonces, a veces, cuando te das cuenta de que te pegaron y de que pasó algo siniestro, no lo podés... No podés ir a la comisaría. Claro, y esto es la cuestión de la comisaría, que es algo que, por lo general, lo hablamos en el abstracto, pero en estas cuestiones se evidencian esto que, esta tesis que en algún punto suelo defender bastante, que es la muerte del Estado. Porque nosotros, en el nivel intelectual y en el nivel discursivo, vamos deconstruyendo permanentemente la violencia. Sí. Vamos desandando ese camino y parece que eso es exponencial y muy rápido. Ahora, la mujer que va a hacer una denuncia por violencia de género no tiene ninguna clase de respuesta. No. Le pueden pegar... O sea, tiene que haber un caso realmente muy extremo para que primero salga la medida cautelar, después salga... O sea, hay mucha gente, el caso de mi vieja, por ejemplo, que no tienen pacientes que hasta que no las muelen a palos no mueven un dedo en la comisaría. Que no hay presupuesto, es lo que hablamos, digo, con menos de cuatro pesos por mujer. El Estado no puede dar ninguna respuesta porque es generador también de eso. No pueden porque es generador también de eso. Y con respecto a esto, como el entretejido más fino, ¿no? El Estado está allá, las denuncias, en ese entretejido de los roles de los que somos las mujeres, la figura de que sos la loca que los enloquece... Claro. ...está arraigado en nuestra identidad de mujeres. Pensamos siempre que somos las locas que nos volvemos locos porque eso es ser mujer, ser un poquito loquita, intensa. Y eso es un estereotipo. Y pero te lleva hasta a dudar de tus propias palabras y de lo que hiciste y dijiste en una relación porque eso somos las mujeres, las locas. Y el hombre que no es... El hombre que es así no está en su condición de hombre. No, por supuesto. Es una marica. Claro. Entonces, es desde un entretejido tan fino y tan profundo, humano, hasta el Estado. Entonces es muy complicado. Por eso, bueno, no sé, fue fuerte, la verdad. Lo bueno es en que... Lo bueno es que... se logra como un repudio instantáneo que antes no pasaba. Por más de que hay mucha mierda, ¿no? Pero eso estuvo... Sí, que acá particularmente, como él trabaja de eso, es directamente tocarle donde le duele. Yo no sabía bien de qué trabajaba, me entería ahí. Es como una persona de las... Sí. Sí, pero hemos hablado de programas hablando de redes, de spam, qué sé yo, alguien que hablaba de eso. Claro. De cómo tratar a los adolescentes en las redes, que el bullying, que bueno, qué sé yo. Lástima eso, que la justicia no pueda actuar porque estaría buenísimo que con estos casos no se olvide. Porque no sé si va a haber... No sé. Qué impotencia, realmente. No, él sabe que va a pasar, como pasa todo. Pero bueno, no sé. Bueno. Acá estamos. Ah, hoy tuvieron una mina con unas tetas. Ya sabemos que tienen tetas a mil. Pero esta tenía dos camicharinas. La radio, me parece. A esto lo vi un poco. Sí que tuve un sueño... Estos dos. Bueno, no es así cualquier cosa. ¿Erótico? Total. Carpita Cacela. No te voy a decir. No, era una cosa de sexo violento. ¿Conmigo? ¿Y en qué ámbito? Transcurría al aire libre, cuatro paredes, al campo. Se ve que... Se ve que relacioné con el country y el de Janina. Te voy a invitar al country porque tengo... ¿Podemos hacer un encuentro en tu casa del country? Sí, ¿querés venir al country, Beto? Es una locura, perdón. Tiene una mansión. ¿Querés venir al country? Tiene hasta una huerta, Beto. Tiene una huerta. No sale de la ciudad. Yo el otro día, el chiste que hice es si voy a visitar a Janina la Torre, voy a esperar una Copa América donde... No entiendo. ¿Quién tuvo fantasías con quién? Beto Cacela con Janina la Torre. Sueño. ¿Qué hago ellos cogiendo? ¿Qué hago ellos cogiendo? Son como dos pechugas crudas del infierno. Ah. Ella tiene un... Tiene un pareja relativamente conocida, es rarísimo, como que se sabe que están en pareja. No me parece mal igual decir que no tiene fantasía con alguien. Sí, obvio que un sueño, dijo. Un sueño. Lo que pasa es que ellos se peleaban. Ah. Ah, ellos se peleaban. Se pelearon mucho. Ah. Ella, Beto Cacela la hizo llorar en la mesa de Mirta. Chico. Ah, me había olvidado todo ese juego. Entonces hay como una endemistad parece que muy larga de años y muy tremenda y entonces empezaron a decir, bueno, se quieren coger porque cómo puede ser que haya tanto. Claro. Y entonces... Están jodiendo con eso. Armarones. No te da esa... Iscaro Wailer tratando de terminar una oración. Mire, justo el otro día vi... Desde que grabó el primer capítulo. Sí. El comienzo de He's Just Not That Into You es simplemente No Te Quiere en Netflix que empieza con que una nena le dice pero me empujó, me pegó, no, es que gusta de vos. Es esto, basta de decir que la gente que te maltrata es porque te quiere coger. Hay gente que solo te quiere maltratar y no te está queriendo coger. Sí, claro. Pero bueno, salió en Karin lo de Miami. Salió en Karin. No sabía. Bueno. Sí, sí, por eso digo hay un extra trap que no sé si con cualquier otro hubiera pasado. No puede ser el título. Dice Mariano Fewer, el ex novio Carolina Aguirre, el experto en redes que cayó víctima de la viralización. No es víctima de la viralización. No hay ninguna víctima ahí más que Carolina Aguirre. Trataron de ayudarla pero no saben ni escribir. No, no trataran de ayudarla. Son los hijos de puta. Son los hijos de puta. Claramente esa nota que Karin es por... Él trabajaba en el Senado, era un personaje relacionado como a eso, a los K. Sí, pero lo victimiza. No, porque no saben escribir. Bueno, pero no saben escribir para el lado de la maldad. Eso digo. Ojalá con todas las mujeres que denunciaran tuviera la repercusión de que te banque atrás esto. Es que para mí no lo está bancando a Carolina Aguirre. Está victimizando a Ferwer. Lo está victimizando a él. No, porque lo odian. Pero está diciendo es víctima de la viralización. Sí, para que no saben escribir. Sí, pero para mí se le junta un vértice ahí en donde... ¿Qué somos? ¿Más antiquilleristas o más patriarcales? Eh, patriarcales, patriarcales. Bueno, listo este título. Bueno, entonces. Sí. Esa fue la decisión de la editorial. Es decir que el Chabón fue víctima de algo viral en las redes. Víctima. Esa es la locura. ¿O no? Qué feo. Nada, lindo. Es un víctima. Bueno, voy a tuitear. Chicos, chicos. ¿Qué vas a tuitear? A ver, carita, te lo pido, por favor. No está bien, no voy a tuitear más. No tuiteas yo. Tuitea eso que tenés que tuitear. Basta. Somos los dos angelitos malos del Twitter de... bueno y malos del Twitter de Malena. Hoy yo vi a una mina con una Z. ¡Cállese! ¡Mira bola! ¡Papajero de mierda! A ver, ¿qué? No. Decime la verdad. Ah, mixta. No creo que la gran cantidad de personas que tiene Icardi hayan visto dos partidos de Icardi por completo. ¿Qué es el rifle de Varela, chico? Un plaquito, un plaquito de TN. No sé qué es eso. No sé qué es eso. Pero tampoco que Mirda es el reo caliente. Que Icardi es el salvador. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. Yo no lo conozco, no lo he visto en mi vida. No, no, no. No sé qué están hablando. Porque, bueno, en el ambiente del fútbol no se había tomado muy bien toda esa realidad. Había, de Wanda Nájar. Hay un rumor, una leyenda clave. Who cares. Pero ella lo representa, el saca millones para él. Es una gran representación para otra. Es vivísima, sí, chicos. El colmo del patriarcado. Es el empate. El colmo del patriarcado es que no lo llamen Icardi por una mina. Porque son cosas que se puede robar. Es cleptómanos. Hay que ver un cenicero y se le lo lleva. Las mujeres también. ¿Qué es eso? Igual no podemos hablar de tema porque no sabemos. No sabemos nada del fútbol, de sicárnico, de adieno mal. No sabemos. Para mí debe jugar muy bien y están todos con miedo de que se haga. Para mí alguien tan lindo distrae en la cancha. Para mí es como un jugador medio feuco. Es muy bello. Un pebe. Es muy bello y es un equipo no es feo. Disculpadme, bueno, es como lo agarro a TV. Si lo agarras a Real también. No, ya no. Sí, bimbo, te calienta. Perdón, si se pone Pins en el 2016 que no tiene ningún mensaje que son tipo... ¿Quieres saber la historia de Icardi? No. Sabemos sobre la historia de Icardi, pero cuéntanos la historia futbolística que es la que no conocemos. Claro, lo que se corre es que Messi en sus épocas de purrete, cuando recién empezaban en el Barcelona, tenía de compañero y referente a Maxi López, que en su momento estaba en pareja con Wanda. Entonces, él, que era, digamos, como, no sé, su hijito dentro del equipo, Robin, vivió toda la historia de la tradición muy de cerca y hoy en día, como ya explicamos, claro, maneja los hilos de la selección, mete, saca técnicos y bueno, por eso se corre que no lo citaron a Icardi. Porque Messi le decía el... Lo banco, porque si yo fuera Messi y yo soy amiga de Susi y de Susi este no juega acá nunca más. Obvio, está bien, lo banco, lo banco, lo banco que sean... Sí, me cambié de bando. que tengan sororidad con pijas. Me cambié de bando, ¿qué voy a hacer? Sí, está bien, está bien. Es la mafia. Las mujeres no se roban. Es la mafia. Pero si es, le hizo algo a mi amigo y está bien. Es la mafia. Y distrae mucho, muy lindo. De la alegría de un país, de la alegría de un país. Es cierto que ellos eran amigos también. Chicos, tiene que volver el Diego. El cagado y el cagador. Sí. Hay una ruptura de código ahí también. Sí. Eran amigos, re amigos. Eso es yo, miren. Tiene que volver Maradona. Para mí hay que rejuvenecerlo en algo, volverlo a poner y que juegue. No, hasta que ya va a llegar un nieto o un hijo de Maradona y ahí va. Salen todos pata, pata dura. Bueno, no sé. Bah. Ah, bueno, llegamos. Acá, a lo de Miguelito Romano. Yo quiero un batido. Yo también. Son las cuales no pensan lentamente se van a alocar Es una furia, bebé. Es una furia, bebé. Yo amanezco los dos. Yo nunca te he, mi amanezco, soy una furia, bebé. Soy una furia, furia, bebé. La furia, bebé. La furia, bebé. La furia, bebé. Hasta las calles, hasta las calles, Chau, chau, chau Chau